¿Alguna vez te preguntaste sobre las profundidades del Tengo sed de Jesucristo en lo alto del monte Calvario? ¿Sería solo sed de agua? ¿Alguna vez te preguntaste sobre las profundidades del Tengo sed de Jesucristo en lo alto del Tengo sed de Jesucristo en lo alto del Tengo sed de Jesucristo en lo alto del Tengo sed de Dios En la Biblia se dice que el diablo es asesino desde el principio Y estos son asesinos desde el principio Ciertamente no adoran al Dios verdadero Y sus obras muestran que sus corazones están llenos de odio De odio por el hombre, de odio por la criatura que Dios creó Y por lo tanto si se puede decir con total verdad que son seguidores de Satanás No podemos permanecer callados Llegó la hora del testimonio Llegó la hora del Tengo sed de Jesucristo en lo alto del Tengodedor Tomada Si es un hijo del mismo Si es un hijo de Jesucristo en lo alto del Tengo, se puede decir con total gracias por favor, tal습니다 Bueno, va a probarles de Satanás Esto empieza a toi Gracias por ver el video.